hola bienvenidos a este vídeo todos sabemos que hay una forma de cerrar programas desde el administrador de tareas cuando estos no responden verdad pero hace relativamente poco los chicos de microsoft lanzaron una nueva forma desde la barra de tareas mucho más cómodo obviamente es un truco que aún mucha gente no sabe quizás tengas que activar esta opción sinceramente yo no me acuerdo si venía por defecto o no pero bueno vamos al grano vamos al menú de inicio con el clic derecho esta vez luego entramos a configuración una vez estemos ya en la configuración de windows iremos a sistema buscamos la sección para programadores encontraremos la opción habilitar finalización de tarea en la barra de tareas haciendo clic con el botón derecho pues bien activamos el interruptor y ya podemos ir a la barra de tareas a cerrar cualquier programa o aplicación bloqueada es así de fácil no olvide apoyarme con un me gusta y un comentario por favor gracias por la visita no olvide apoyarme con un comentario por la visita 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 la